Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidos una vez más a mi canal Karen Mexicana en Turquía y bienvenidos a los nuevos suscriptores, estoy muy contenta, cada día somos más y el día de hoy pues quiero darles las gracias porque ya el mes pasado cumplimos un año en YouTube, ha sido un camino largo, lleno de trabajo, con mucho esfuerzo pero pues estoy muy contenta y no había tenido la oportunidad de darles las gracias, si son nuevos y me están viendo por primera vez soy Karen, vivo en Turquía, exactamente en Estambul, soy psicóloga y pues tengo un material en mi canal variado desde recetas, series turcas, actores turcos, mi experiencia que es lo que muchos me piden que les hable de mi experiencia y pues muchos, muchos, muchos paisajes y cosas bonitas que he pasado durante este año la verdad ha sido muy gratificante y pues esto no sería posible sin ustedes, cada uno de ustedes que se han suscrito a mi canal y que han venido a Turquía y que han venido a Turquía y he podido conocerlos, en verdad les estoy muy agradecida y que, bueno, somos 8 mil, 8 mil y cacho, estoy muy contenta, de verdad, no puedo, no tengo palabras para agradecerles pero yo no quería que pasara desapercibido porque un año en YouTube es muchísimo para mí cuando me animé a abrir este canal no pensé que fuera tan difícil en primera estar frente a cámara, perderle el miedo porque aunque sea una camarita o sea tu celular piensas, este mensaje va a llegar a muchas personas a veces, ¿no? hay videos con pocas visualizaciones o con muchas pero el que te vean más de 100 personas en un video, o sea, son 100 personitas o sea, si lo ves en un auditorio, o sea, son 100 personas yo soy psicóloga, entonces a mí me encanta dar conferencias y he estado con 300 personas y siempre me da esos nervios, ese pánico entonces, por ejemplo, tengo un video que es un vlog cuando fui a ver la película de Coco y tiene 63 mil vistas 63 mil vistas, entonces cuando te pones a pensar 63 mil personas vieron tu video es cuando empiezas como a decir ¡guau! entonces, bueno, lo más importante es que les quería dar las gracias sigan aquí dejando sus comentarios y hoy especialmente dejen los comentarios en este video de los temas que les gustaría que yo tomara o retomara porque 2019 es año nuevo entonces tengo muchos videos que son del año viejo entonces mi experiencia y lo que pienso tal vez ha cambiado entonces puedo hacer el video que ustedes quieran con todo gusto y con todo el amor y alguna recomendación también las recomendaciones son válidas tengo muchos suscriptores que estuvieron conmigo desde que tenía menos de 100 suscriptores y han visto mi evolución y me gustaría también escucharlos a ellos ya que ustedes han crecido conmigo o sea, había videos en los que el sonido era muy malo la calidad era muy mala entonces, de verdad, día con día he aprendido he leído muchísimo para mejorar en la calidad entonces, para que este video quede hay muchísimas horas de trabajo detrás y no es nada fácil porque te tienes que dividir entre tu vida cotidiana y tu vida como youtuber entonces, youtube no es nada fácil y creo que la clave para crecer es hacer lo que te gusta hacerlo con mucho amor, con mucho cariño y los frutos llegan y yo estoy muy contenta yo no me puedo quejar tengo un público maravilloso siempre lo he dicho suscriptores hermosos y que también les digo he tenido el gusto de poder conocerlos los que han venido acá a Turquía y también muchos otros que llego a platicar con ellos por los medios sociales siempre son palabras lindas palabras de amor y pues, ¿qué más puedo decir? que gracias gracias por todo este tiempo gracias por estar conmigo gracias por apoyarme gracias por compartir mis videos gracias por cada uno de sus likes gracias por seguirme en mis redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter gracias por su amor que es infinito y de verdad que a veces me pongo a pensar y no lo puedo creer que esté haciendo este proyecto porque nunca me vi como youtuber se los juro nunca, 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 nunca sabía que no es un trabajo fácil que que tienes una responsabilidad muy grande porque no es nada más que te pongas ay, se cayó mi arete no es nada más que te pongas frente a una cámara y hablar sin sentido o hablar sin responsabilidad eh YouTube es más allá tienes eres un líder de opinión en algunos casos desgraciadamente porque hay mucha irresponsabilidad por eso yo estoy de acuerdo con todas las políticas que YouTube puso a mí la verdad me caían gordas porque me costó muchísimo monetizar pero valió la pena valió la pena porque sé que cuidan el contenido todavía son los algoritmos que tienen fallan muchísimo y a veces si alguien te reporta pues paran tu video para que investiguen y ya se dan cuenta que ay no ups tu video no tiene nada que ver pero ya perdiste dinero te quitaron la monetización por tantos días ¿no? pero bueno de algo a nada también hay una especificación que dice cuando es nuestro contenido no apto para niños y muchos YouTubers no lo usan hablan de temas controversiales o de temas muy fuertes y no ponen restricción para menores porque muchos niños usan el YouTube y les puede llamar la atención un video y verlo y estar hablando de temas que no van dirigidos a ellos y entonces no les estás dando como una retroalimentación entonces es una responsabilidad muy muy grande entonces a veces también esa responsabilidad tiene que tener pues tienes que tener mucho cuidado y si no lo tienes bueno pues tarde o temprano pues vas a tener problemas entonces todo eso yo siempre lo pensaba y yo decía bueno pues voy por buen camino voy por mal camino voy por buen camino pero bueno todo lo que he logrado estoy muy satisfecha muy llena de amor y muy llena de cariño y pues muchísimas gracias de nuevo creo que lo he dicho 20 veces pero no me canso de decirlo y pues sería todo solo quería darles este mensaje sé que no he sacado muchos videos de este tipo y que ya extrañan que salga hablando como un perico les encanta oírme hablar y pues quería aprovechar que que es nuevo año bueno ya casi termina el primer mes y pues ya tengo un año un mes en youtube y estoy muy contenta estoy muy contenta y quiero agradecerles a todos por su apoyo y pues cuídense mucho les deseo lo mejor toda la vibra positiva para todos ustedes cuídense mucho y recuerden que esta gran familia Karen mexicana en Turquía yo los amo a todos los amo los adoro gracias por estar conmigo gracias por confiar en mi gracias por todo 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 y ya el video de hoy se debería llamar gracias nada más pero ya saben tengo que poner un título llamativo para para atraer vistas además lo más importante que tiene youtube es que saca tu creatividad entonces esa es otra de las cosas valiosas que le agradezco a youtube y este año que me ha generado ser creativa y ya me despedí de nuevo pero los amo síganme en mis redes sociales si les gustó el video dejen su like si tienen alguna crítica constructiva algún tema en específico que quieran que yo hable o alguna recomendación es bienvenida con todo amor y recuerden solamente que con mucho respeto y con las palabras adecuadas no hay problema y también quería dar eso decir eso gracias porque mi público es súper respetuoso y son casi el 0.001 los comentarios negativos entonces eso habla de la calidad de público que tengo lleno de amor y lleno de respeto y también es reflejo de su servidor les mando un besote cuídense mucho y nos vemos a la próxima Gorushurush